hola buenas aquí vamos a ver un unboxing súper sencillito de un cargador inalámbrico que vi voy a dejar algunas imágenes de cuando lo vi así que vamos a ello un cargador inalámbrico para tres equipos componentes lo probé en la tienda con los airpods funciona lo probé con un note 9 funciona y con un 8 plus funciona y los tres cargan a la vez como dije bien sencillito porque ahí ven los productos este producto lo compre en Ikea y realmente me llamó mucho la atención porque todo el mundo está con los de los carga inalámbrica carga inalámbrica carga inalámbrica y éste tan sencillito veo que nadie le ha hecho caso no ha visto ningún vídeo aquí tenemos los manuales y aquí habla aquí te explica tres equipos donde tienes que colocarlo en encima o demás esto parece un doble cara vamos a ponerlo por aquí 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 y tenemos la base vamos a decir muy bonita la base blanca según vieron unas fotos puede ser empotrada en un escritorio o algo lo cual te da mucho espacio porque no tiene que tener nada como vieron esto es corcho viene con un corrector incluido de 33 watts de salida no se cuanto pasaron aquí pero vamos a ver bot." como le dicen esto es corcho para que no se muevan ningún lado ok como le dicen esto es corchu para que no se mueva ningún lado aquí Y ya está. Aquí tenemos un Note 9, empezó a cargar, tenemos unos Airpods que están cargando, a veces ven en el puntito rojo, ahora vamos a probarlo también, de Apple Watch. Ahí yo tengo que volver a cargar, tiene un tipo de carga supuestamente diferente. Super sencillo. Ya, puedes hacer un poco más rápido. De acuerdo. Ya, bien. De acuerdo.